cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura y todos con la herramienta de control 3 3 6 6 8 9 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 19 21 22 No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan? ¿Los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Que no nos vais a amedrentar, te lo digo mirándote a los ojos, a los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política. No, nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. ¿Ha dejado el cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado a todos los españoles o no? ¿Ha dejado hoy a sus hijos o alpirracas, al delincuente que tenéis en la puerta a cal apagar? ¿O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas? ¿O a su hermano, señora ministra? Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera, es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? ¿Pero miedo a quién? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de datv.com. Hoy tenemos una entrevista con el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, que está en plena ruta por toda España para tratar de ensamblar las piezas que funcionan, las que no funcionan, tratar de ir sobre el terreno y mostrar músculo, esa capilaridad de la que hablan siempre en el Partido Popular, que no tienen otros partidos. Ahora acaban de presentar una moción en todos los ayuntamientos, diputaciones, conseils, cabildos, contra la subida de la luz. Y aquí lo tenemos ahora para que Antonio González Terol nos cuente de qué va esta iniciativa, sobre todo porque estamos viendo cómo la luz, cómo la electricidad se ha encarecido y cómo Europa incluso ha afeado el Gobierno esa decisión de no bajarnos los impuestos. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy bien, muchísimas gracias por volver a darme la oportunidad de estar aquí contigo en estado de alarma, que siempre es un orgullo, es un placer en un medio con tanto impacto y que además revoluciona las redes. Que no es fácil y se abre mercado y se abre cuota en un espacio muy fagocitado por muchos medios que a veces no quieren informar, ¿no? Así es, así es. Antonio, ¿estás en ruta? No sé cómo te lo diría. Estoy en Álava. En País Vasco, el otro día estabas en Asturias, o sea, te mueven más que, vamos, que Wally, como te dicen. Bueno, al final como vicesecretario territorial mi responsabilidad es coordinar la acción de gobierno, de los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y luego también el trabajo de los grupos de oposición y luego ayudar a reconstruir y formar partido, ¿no? Lo dice mucho nuestro secretario general, Teodoro García Egea, que sin partido no hay gobierno. Con lo cual hay que trabajar mucho el partido el tiempo que uno está en la oposición, consolidar las posiciones allá donde gobierna y esto obliga a estar en continuo movimiento. Puedes estar en Asturias y reunirte, como me he reunido con el alcalde de Oviedo, ir a Gijón y reunirnos con el portavoz de la oposición y hacer lo propio en Murcia, en Jaén, en Valladolid, en Ávila, ahora en Vitoria, en Álava en este caso y hace unas semanas también en Vizcaya, ¿no? Bueno, voy moviéndome continuamente, como digo, para dar un mensaje, unificar el mensaje, trabajar con los equipos y también hacer un poco de esto que dicen los británicos de team building, ¿no? Construir ese equipo con el que Pablo Casado tiene que llegar a la Moncloa. Porque esa capilaridad, ese músculo que estáis exhibiendo, el sábado pasado hacíais en Cartagena, en Murcia, una convención de alcaldes, ¿eso es lo que diferencia de otros partidos que son vuestra competencia? Esa implantación territorial, esos órganos de gestión, esos alcaldes, esos concejales, cargos de confianza, ¿eso es lo que hace tener una ventaja competitiva respecto, por ejemplo, a Vox? Bueno, sin duda alguna, porque presentando una moción como la de la bajada del precio de la luz, logramos llegar prácticamente a los 8.131 ayuntamientos que hay en España. El Partido Popular gobierna en 2.863 de ellos, tenemos 20.336 concejales, y ya que te refieres a un partido muy concreto, Vox creo recordar que tiene como 5 alcaldes y unos 500 concejales en toda España, con lo cual imagínate las cifras. Y otros partidos, que a lo mejor ahora ya están muy a la baja en las encuestas como ciudadanos, tienen 112 alcaldías, me parece que son, y 2.789 concejales, con lo cual no es ni comparable, es un partido de casi 3.000 alcaldes, de más de 20.000 concejales, con capacidad para presentar mociones, para reivindicar lo que se pida por parte de la ciudadanía. Y lo que queremos ser es escudo frente a las políticas de Sánchez. Ellos dijeron que no iban a promover o que iban a paliar la pobreza energética, como llamaban ellos, para que la gente no tuviese que desconectarse de la luz, y hoy en día han convertido en conectar la lavadora o enchufar la plancha en un lujo, en un lujo tan caro como que ayer alcanzamos precios máximos históricos, históricos del megavatio hora, o el kilovatio hora, perdón, de luz. Por tanto, ¿por qué apostamos nosotros? Apostamos ahora con mociones, pues por reducir los costes políticos de la factura de la luz. Fíjate, Javier, que solo el 40% de la factura que paga el usuario final de la luz, el 40% son costes reales, el otro 60% son costes políticos, por ejemplo, de no haber puesto en marcha algunas de las centrales nucleares que en su momento se construyeron y nunca se conectaron. Y eso no lo paga, no se paga con deuda pública, sino que se ha repercutido sobre el usuario. Al igual que se paga un impuesto sobre la producción energética, que es el 7% de todo el montante total, que fue suspendido por la ministra Teresa Rivera durante un año, pero que luego han recuperado. Por tanto, nosotros apostamos por la supresión de ese impuesto de generación eléctrica, luego porque esos costes asumidos por el usuario pasen a ser deuda del Estado, pero que no tenga que pagarle el usuario final, de manera que podríamos lograr una bajada del precio de la luz de entre 70 y 90 euros al año, en una factura de aproximadamente 800 euros global al año en un hogar. Por tanto, estamos hablando de reducciones del 10% en el precio final de la factura de la luz con las medidas que ya propone el Partido Popular, que el Partido Socialista pudo votar en el Congreso el 25 de mayo, en las Cortes el 25 de mayo, por una proposición de ley que presentó el Grupo Popular y que finalmente fueron rechazadas con los votos del Partido Socialista y de Podemos. Por tanto, bueno, pues nosotros llamamos a que estos que venían no dejar a nadie atrás, han dejado nada más y nada menos que a 11 millones de españoles atrás, a los cuales les han subido la factura de la luz. Bueno, pues desde el Partido Popular proponemos desde ayuntamientos, desde diputaciones, desde parlamentos, que eso se revierta y que se baje el precio de la luz ya a los ciudadanos. Fíjese que la electricidad de los carburantes se han disparado ya 37 euros por hogar en solo 15 días. ¿Qué cree usted que se esconde detrás de esta subida brutal de la luz? ¿Qué intereses hay? Bueno, yo no sé los intereses que hay detrás. Lo que sí que sé es que por cada euro que se cobra de más por la luz también se cobran más impuestos. La realidad es que ayer el presidente del gobierno con von der Leyen dijo que, bueno, que al final eso de que se reciban 8.000 milloncitos menos de euros, como si fuera poco dinero, pues que no pasa nada, que ya lo arreglarán. Ya te digo yo cómo lo van a arreglar. Si caen 8.000 millones de euros los ingresos previstos, solo hay una manera de volver a crearlos y es generar nuevos impuestos o subir los impuestos existentes. ¿Qué se tiene si al final se sube el precio de la luz? Se aumentan los ingresos de la Administración General del Estado vía tributo a la generación eléctrica, vía 7%. Por cierto, tributo que terminan pagando, insisto, los ciudadanos también en la factura de la luz. Aquí la cuestión es recaudar más. Y si no, se crean nuevos tributos como, por ejemplo, el impuesto a los billetes de avión, que ya sabemos que en un momento de plena crisis turística lo que toca es subir el precio del billete de avión para dificultar que lleguen más los ciudadanos a los destinos turísticos. Modo ironía on, como te puedes imaginar, Javier. El precio o el impuesto o el impuestazo al diésel y medidas de este tipo que lo que sirven es para incrementar los impuestos pues hasta los 8.000 millones de euros de desviación que ya tienen en las cuentas públicas. También te anuncio que estamos convencidos de que como los ingresos del 2020 son falsos y los del 2021 también sabemos que va a haber liquidaciones negativas en el dinero que da el Estado a los ayuntamientos. Ya calculamos que del dinero que han otorgado a los ayuntamientos les tocará devolver a los ayuntamientos globalmente más de 1.000 millones de euros, aproximadamente 1.100 millones de euros. Esto va a suponer que a ayuntamientos importantes como el de Madrid a lo mejor le tocan devolver más de 200 millones de euros de lo recibido por parte del Estado. Así es como el gobierno de España va a hacer equilibrio en sus cuentas. Primero mienten y dicen que dan más dinero y luego te lo hacen devolver con más impuestos o con devoluciones forzadas por parte del Ministerio de Hacienda por parte del señor Sánchez. El gobierno ofrecería impuestos y Ayuso, por ejemplo, desafía a Sánchez. Va a anunciar una rebaja urgente del IRPF de 300 millones de euros. Está claro que quieren hacer, ¿no?, santo y señal, utilizar la bajada de impuestos como bandera electoral, ¿no?, de cara a las próximas generales, cuando sea. Bueno, nosotros dijimos que Pablo Casado garantizaba que cuando el gobierno de la nación subiera los impuestos nosotros coordinaríamos a nuestras administraciones para bajarlo dentro de nuestras competencias. A nivel local, a través de las tasas, por ejemplo, de terrazas, o bajadas en el IBI, o bajada en la plusvalía mortis causa municipal. Y en el caso de las comunidades autónomas, al final hay un tramo del IRPF, en este caso medio punto, que la Comunidad de Madrid también puede bajar, que es evidente que está alineado con la política general del Partido Popular, de bajar impuestos donde se pueda, sucesiones, donaciones, patrimonio, que ya están altamente bonificados en la Comunidad de Madrid y en otros gobiernos autonómicos, como por ejemplo Andalucía o Murcia, donde gobierna el Partido Popular. Y ahora, encima, vamos a hacer más competitiva la Comunidad de Madrid bajando medio punto el IRPF, el tramo autonómico del IRPF en Madrid. De manera que un ciudadano en Madrid, un trabajador en Madrid, un directivo, un fontanero, un abogado, un economista, podrá ganar más dinero todos los meses gracias a esa bajada de impuestos, por la cual la Comunidad de Madrid renuncia voluntariamente a 300 millones de euros menos de ingresos en las arcas públicas por ese concepto. Bien es cierto que porque creemos que habrá más gente que quiera trabajar, que pueda trabajar y, por tanto, más gente tributará. Que eso es lo que nos importa, que la gente pague menos individualmente, pero que colectivamente, como más gente va a trabajar, se suban los ingresos de la Administración Autonómica, haciendo posible la sostenibilidad de los servicios públicos. Después del paripé de ese paseillo de 29 segundos entre Sánchez y Biden, no se conoce la última jugada de mercadotecnia de Moncloa, que quiere retransmitir la vacunación de Sánchez en directo. No sé qué le parece. Pues mire, esto es parte del fuego de artificios. Es como cuando recibimos la primera caja de vacunas y ponía el sello de gobierno de España, cuando en realidad era todo gracias a la Comisión Europea. Los contratos con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con Janssen, con todas las productoras de vacunas que han posibilitado, gracias al gran acuerdo de la Unión Europea, que han llegado a los Estados miembros. Y ahora, el éxito de la vacunación, oiga, según Sánchez, hoy deberíamos estar al 70% de la vacunación de todos los españoles. Y la realidad es que eso queda muy lejos, porque se anuncia que se sigue acelerando la vacunación, pero siguen sin llegar las vacunas necesarias para conseguirlo. La Comunidad de Madrid tiene capacidad para estar vacunando continuamente y no se le hacen llegar más vacunas. No sabemos muy bien cómo. ¿Por qué? Probablemente porque el gobierno de España es incapaz de gestionarlo con celeridad. También se le ha cercenado la posibilidad a las comunidades autónomas de conseguirlo en su momento, como también se le cercenó la posibilidad de conseguir mascarillas o hidrogeles cuando iban a ser más eficientes que un Ministerio de Sanidad que llevaba 20 años sin hacer una contratación pública porque esas competencias ya habían sido delegadas en las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas donde ya eran expertos en la contratación pública y, sin embargo, en el Ministerio lo tuvo que aprender y en ese aprendizaje no sabemos cuántas vidas se han perdido. Sabemos el montante total, más de 140.000, a pesar de las mentiras del gobierno de España, como, por ejemplo, el Comité de Expertos o el haber ocultado esta información en plena pandemia como si fuéramos, no sé, unos niños incapaces de entender el sufrimiento que estaban generando. Pero creo que las mentiras se acaban, que el gobierno de la mentira se acaba y que en el larguero ya está calentando un Pablo Casado dispuesto a gobernar cuando Sánchez convoque las elecciones generales. Pero supongo que, a pesar de los sondeos favorables al Partido Popular, que dan mayoría absoluta y siempre la ecuación entra a Vox, ¿tienen claro que van a necesitar el apoyo de los de Santiago Abascal? Pues, Javier, perdón, siempre decimos exactamente lo mismo. Al final intentamos salir a ganar unas elecciones por mayoría absoluta. Así salió Isabel Díaz Ayuso. Nadie daba nada porque se consiguiera el resultado espectacular que se consiguió en la Comunidad de Madrid. 65 diputados, cuando la mayoría absoluta son 69, partiendo de una premisa que eran 30 diputados como punto de partida en las elecciones del 19. Y la realidad es que nosotros salimos a ganar por mayoría absoluta. A partir de ahí, hacer hipótesis de futuro. Yo siempre digo lo mismo. Si ilícito es un gobierno del señor Sánchez con el Partido Comunista y apoyado por los que cabildean con los asesinos de ETA, como son Bildu y compañía, o con los independentistas radicales de Esquerra, o con los independentistas del PNV, estoy seguro que nadie se puede asustar por un apoyo parlamentario externo como el que va a dar Vox ahora a Isabel Díaz Ayuso para ser investida presidenta en la Comunidad de Madrid, o el apoyo que pudiéramos necesitar después de unas eventuales elecciones generales. En cualquier caso, yo insisto, nosotros en las próximas elecciones generales salimos a ganar el partido. Y en cualquier caso, nos tocan todavía muchos partidos que jugar intermedios, y esos partidos también queremos ganarlos. Cada votación de cada real decreto, cada iniciativa parlamentaria, cada demanda pública, que entendamos que los ciudadanos nos reclaman. Ya sean el no a los indultos, de esos indultos que consideramos ilegales y que recurriremos en caso de que se produzcan, como ya ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, o esta subida de la luz temeraria que arruina más a muchas familias empobrecidas. Recordemos que hay 6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden hoy en día. De hecho, han recogido más de 300.000 firmas contra los indultos. ¿Van a servir de algo? ¿La movilización de Colón va a servir de algo? ¿Usted cree que ya los indultos son un hecho? Yo creo que ha servido para transmitirle al Gobierno que todo vale, no vale. Que esta línea roja que han superado les ha hecho daño hasta con sus votantes. Y no lo digo yo. Sigma 2 en una encuesta dijo que el 61 y pico por ciento de los españoles se oponían a los indultos y el 50 por ciento de los votantes del Partido Socialista. Si uno ve las encuestas, ve electoralmente un Partido Socialista ya muy tocado que puntúa a la baja con algo más de 100 diputados desde los 120 que tiene y un Partido Popular en subida constante que cree que puede ganar unas elecciones cuando se convoquen. La decisión de cuando se produzcan es cosa del señor Sánchez. Entre tanto, nosotros vamos a seguir trabajando activamente desde la Comunidad de Madrid, desde la de Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Ceuta, bajando impuestos, bajando tributos y también desde los ayuntamientos blindando que se puedan seguir construyendo, por ejemplo, centros de educación concertada, protegiendo la educación pública y posibilitando también la privada a pesar de la doctrinaria y sectaria ley CELA. Y cosas de este tipo. Vamos a seguir trabajando en el día a día para seguir cubriendo esos huecos en los que el Partido Socialista ha hecho su labor de reingeniería social y donde nosotros queremos que la gente sea libre de decidir, libre para poder ir a un comercio, hacer compatible la salud y la economía, hacer compatible la educación en calidad y que el sistema sea público, concertado o privado, que la gente pueda elegir en libertad y que no haya miedo de esa libertad. ¿Ahí hubo miedo ayer cuando conocieron la noticia de que los CDR detenidos buscaban atacar a Pablo Casado? Pues mire, yo creo que lo que demuestra es que seguimos trabajando correctamente, que el líder del Partido Popular es un referente nacional, que así lo constatan las encuestas y que parece que a algunos les preocupa ese creciente resultado del que va a ser el próximo presidente del gobierno de España. Nosotros no vamos a hacer ruido de esta cuestión, simplemente seguimos trabajando, seguimos mirando hacia adelante con un líder valiente que no se va a achantar ni por esta amenaza ni por ninguna otra y va a seguir trabajando como viene haciendo desde que es líder del Partido Popular. Pues muchísimas gracias don Antonio González Terol, vice secretario de Política Territorial. A ver dónde le pillamos la semana que viene porque está claro que se está haciendo más kilómetros que nadie dentro del Partido Popular para esa decisión que tiene el partido de exhibir músculo y de tratar de engranar toda esa estructura territorial fuerte que tenéis de cara a esas elecciones generales. Vox me consta que también trata de hacerlo pero es cierto que a vosotros el hecho de tener alcaldes, concejales, asesores pues lo tenéis un poquito más fácil. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos prontito. Muchísimas gracias Javier y a tu disposición para la próxima entrevista. Me pille donde me pille, ya lo sabes. Perfecto, un abrazo, cuídese. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha medía. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil nos acaban de romper el móvil por detrás edatv.com Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma, por supuesto y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos una contraseña y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide que elejáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual. Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro. AFAQ News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros. Le dais a pagar y os hará ya el PPV. Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a ese botón automáticamente.